saludos y bienvenidos a sabias les habla su amigo ferrán pratt hoy vamos a hablar de algo tan apasionante tan desconocido que ya se me pone la piel de gallina vamos a hablar de orbes estas formas extrañas que supongo habréis oído hablar que viene de muy antiguo de hecho se han cogido recientemente en dispositivos automáticos de fotografía en vídeos como veréis a continuación pero que ya ya en el antiguo egipto se hablaba de algo tan maravilloso como las barcas solares y me pregunto yo cómo podían percibir algo que sólo personas extremadamente sensibles extremadamente es de alta vibración pueden percibir pueden captar pueden ver pues en el antiguo egipto les mencionaba como las barcas solares en el antiguo tiempos de del pueblo hebreo ellos hablaban de que existía el mercado estas esferas de luz que se manifiestan en determinadas condiciones yo en mi opinión los orbes estas esferas de luz mercaba son como vehículos vehículos de transporte que utilizan los seres de luz seres de luz que en determinadas circunstancias en determinados lugares se manifiestan y vienen a nuestra dimensión cuando los percibes sientes algo de bienestar incluso en determinadas ocasiones huele a un perfume un perfume extraño me costaría encontrar la palabra correcta pero bien podría ser una fusión a mi entender y por lo que yo percibo y no siempre se manifiestan tengo que repetirlo es como una fusión de de hierba de bosque con aromas y fijaos lo que os voy a decir una pizca de olor de mango esto es lo que percibo y los orbes pues que voy a deciros ahí hay mucha mucha literatura hay mucho mucho misterio y que yo os voy a explicar brevemente de hecho los orbes como decía ya coexisten con nosotros con el ser humano desde tiempos bíblicos a día de hoy a ciencia cierta se desconoce qué son aunque lo podemos ya acotar un poco pero se les conoce hasta ahora qué son y el motivo de su presencia en determinadas personas los orbes pueden tener más o menos varias varios tamaños pero son son pequeñas esferas de luz muy pequeñas que pueden ser vistas a través de dispositivos como de fotografías en video filmaciones a través del del teléfono móvil en algunos está está capado tengo que decirlo en los iphone está capado no los captas pero en algún modelo de samsung aún si se capta y cuya intención pues tú cuando haces una fotografía no vas a buscándoles por aquí por allá sino que salen al azar en un momento que te grababa en un momento que hacías una fotografía a tu hijo a tu hija una fotografía cuando ibas por el bosque cerca de un río son son muchas personas de hecho que al revisar fotografías se han encontrado con esferas de luz que lo han atribuido pues a motas de polvo a reflejos destellos pero cuando son perfectamente redondeados cuando tienen movimientos que yo digo inteligentes tenemos que parar atención de hecho sobre los orbes los defensores de que somos son está estos vehículos pues vehículos que llevan conciencia que llevan inteligencia y que llevan determinadas frecuencias vibratorias de seres que no están aquí pero que aún vienen a vernos y la ciencia pues no logran ponerse de acuerdo no sólo la ciencia dice que bueno pues que son fallos de tomas que son presencias de determinadas partículas de polvo de que la gente capta que puede ser algún insecto incluso que está volando por una habitación bueno esto es lo que dice la ciencia y que de alguna manera pues emiten algún destello de luz por otro lado tenemos que pensar que estamos hablando de elementos invisibles al ojo humano que sólo muy pocas personas los perciben directamente que tienen manifestaciones aromáticas en determinadas circunstancias que son circulares incluso hay algunos que se han podido ver que son de forma oval tienen diferentes colores como las personas que cada uno tenemos nuestra personalidad pues allí yo creo que tienen diferentes colores por la personalidad propia que integra a esas esferas de luz sus tamaños suelen ser pues entre dos y cuatro centímetros aquí hay que recordar una anécdota de un militar el coronel john glenn astronauta que en una entrevista en la revista live en el año 1962 marzo de 1962 decía que sobre el pacífico cuando estaba volando altísima altura sobre el pacífico vio miles y miles de orbes de luz él dijo que parecían como luciérnagas textualmente dijo fuera hasta donde yo podía ver eran literalmente miles de pequeños objetos luminosos que brillaban brillaban como luciérnagas y su tamaño aproximadamente podía ser entre 1,8 y 2 centímetros hasta 3 centímetros de alto esto dicho por el coronel john glenn estamos hablando de una fenomenología muy curiosa a mí me gustaría destacar por ejemplo a nivel de los orbes que buscan buscan están incluso me atrevería a decir que son elementos protectores hay algunas investigaciones que han dedicado muchos días muchos meses incluso años a llegar a conclusiones concretas dice que podría tratarse de emanaciones energéticas de la misma persona que es la misma persona que emana unas proyecciones energéticas basándose en que siempre aparecen cerca de personas con una gran carga emotiva esto es un dato a tener en cuenta la verdad que sí los orbes pueden ser como vistos también de desde otro punto de vista como inteligencias extraterrestres que son de fuera de la tierra pero que vienen a nuestra tercera dimensión por algún motivo nada sucede porque sí y quiero mostraros pues más allá de lo que os estoy explicando orbes en estado puro tenemos dos video filmaciones y una son a nivel de fotografía vamos a mostrar las fotografías en las cuales vamos a apartarnos un poco para que podáis apreciarlas vemos un niño de corta edad que muy gentilmente su madre me ha enviado sus unas fotografías que me comentó ya hace años en en el cual lo estaban filmando y vemos que hay una manifestación de orbes incluso los padres asombrados que ellos trabajan en el ámbito sanitario y desde aquí aprovecho también para darles un fuerte abrazo por su valía su valor y su entrega hacia la sociedad hacia el servicio de la ciudadanía en estos momentos complicados les doy muchas gracias y me han facilitado la video filmación pero que yo he buscado unas secuencias muy concretas quiero que veáis aquí evidentemente mantenemos tapado la carita del del niño para mantener su anonimato pero aquí con la flecha ya lo indico que se ve una esfera perfecta de luz pero es que ese movimiento captamos otra secuencia y vemos como hay otra que con una aceleración que va hacia aquí arriba está tenemos en la parte inferior otra imagen de una esfera que como si saliera prácticamente de la pierna y otra que está sobre la cabeza del chiquitín qué maravilla sin lugar a dudas esto nos da que reflexionar verdad tenemos otras imágenes aquí hay una fotografía de bueno esto es un manantial de orbes fruto también del azar veis que tiene como unas formas esféricas de círculos recuerda incluso a veces a los círculos de las cosechas voy a poneros ahora otro otra video filmación en la cual y agradezco mucho es una profesora de yoga merichelle cardelus que gentilmente nos ha brindado su vídeo y que curiosamente estaba haciendo unas prácticas y una meditación con sus gong con sus cuencos de cuarzo y al ponerse a filmar pues no percibió nada pero al revisar cómo había quedado la filmación su sorpresa fue esta os voy a mostrar el vídeo para mí me 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 Como podéis ver, amigos y amigas de Sabiens, está claro que las vibraciones, y sin lugar a dudas, de los cuencos de cuarzo de Meritxell, hace que se abra un espacio y se manifiesten estas entidades de luz. Y fijaos que sus trayectorias son inteligentes y no colisionan, no colisionan, entran y salen y no hay ninguna colisión. Es realmente espectacular. Meritxell, desde aquí te doy las muchas gracias por tu colaboración y vemos estos preciosos cuencos de cuarzo que algún día confío que la ciencia no cartesiana y la ciencia conocida cooperen juntos porque son auténticos armodinizadores celulares. Y que en este caso, con esta meditación de Meritxell, pues podéis ver cómo se ha abierto un portal donde se manifiestan estas energías inteligentes. Un auténtico lujo poder ver en directo estas imágenes. Meritxell Cardeluz, en el Centro Aura, profesora de yoga. También quiero mostraros otras imágenes, otras imágenes que nos hacen hablar de los orbes de luz y estas pues formamos parte aquí nosotros mismos del protagonismo. Y quiero decir esto porque, fijaos, aquí vuestro amigo Ferran Prat, en un taller que hicimos con el péndulo hebreo. Una auténtica maravilla. Tuve el honor también de compartir con grandes amigos, amigas, este taller. La maestra era Liliana Velar, una vez más, un ser de mucha luz. Y fijaos dónde hay aquí la flecha marcando este orbe cuando estábamos haciendo el taller del péndulo hebreo y haciendo las prácticas correspondientes de diagnóstico, de curación, de desbloquear las energías, etc. Y también pues entramos en este misterio, en este enigma. Se abren cuando hay muy buena vibración, son energías que salen del cuerpo, como podréis ver, cuando estás haciendo sanación, porque os puedo asegurar que cuando haces sanación, del tipo que sea, se manifiestan, salen, vienen. Y por eso hay cierto vínculo que podríamos establecer entre lo que son sanaciones, milagros y curaciones repentinas. Yo lo dejo ahí, pero esto puede certificar de que ha sucedido en muchas ocasiones. Pues os voy a poner el vídeo en el cual estábamos haciendo el taller, como decía, del péndulo hebreo y veréis cómo también se captan orbes de luz. Que recuerdo que le dije a Liliana, Liliana, por favor, cógeme el móvil y grábame, que quiero tener un recuerdo del taller. Y cuando vimos el... porque yo estaba concentrado en aquel momento, no los percibí en absoluto, estaba concentrado en el taller, de hacer todos los pasos correctamente. Y al ver el vídeo, a ver, pues mira algo. Y nos percatamos de que había orbes de luz. Vamos a poner el vídeo ahora mismo para que podáis disfrutar y gozar de esta maravillosa experiencia visual. Vamos allá. Gracias. 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 Pues amigos y amigas, aquí habéis podido ver perfectamente cómo, de esta compañía que hacíamos el taller, mi acompañante de prácticas, incluso emanaba alguna insólita y espectacular esfera de luz. ¿Qué tengo que deciros al respecto de todo esto? Pues mirad, hay sitios en la Tierra que son manantiales energéticos, vórtices de energía, otros que se crean al azar por alguna circunstancia concreta, que hay personas que emanan una energía que se manifiesta en forma de orbes y que hay orbes que son, podríamos decir, entidades inteligentes que vienen en determinadas circunstancias de altísima vibración, de alta frecuencia, de buena vibra, como decimos siempre. Conclusión final, amigos y amigas, que no estamos solos y que jamás lo hemos estado. Muchas gracias y como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.